ojo hola amigos de youtube de borja y estamos aquí en selva craft episodio 2 y bueno en el episodio anterior si no os disteis ni cuenta vale vamos a matar a este hijo de puta dónde estás pringado y chajo enano inútil no te escondas pequeñejo pringado no vas a dejarlo en paz vale y bueno que hicimos en episodios anteriores pues bueno lo primero es conseguir mena vale conseguimos bastante mena no lo voy a negar y bueno vamos a dejar aquí todo lo importante que justo por aquí respawn ea vamos vale y aquí tenemos lo que viene siendo la futura casa donde bueno pues aquí nos hicimos una pequeña cueva vale podríamos llamarlo como cueva pero bueno claro no 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 muerte maldito pequeñajo sabía que tenía que entrar vale y lo que vamos a hacer es vamos a coger palitos y como no veo que tengamos palitos creo que los voy a tener que hacer yo y lo primero que voy a hacerme es un buen pico un pico decente vale más decente y una espada obviamente más decente y con esto vamos a guardar lo poco que nos ha quedado que es nada prácticamente es nada pero con esto ya pues podríamos ir tirando perdón 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 necesito hacer unas cuantas antorchas que creo que con un palito tampoco es que vaya a dar para mucho pero bueno así 44 yo creo que serán suficientes como para ir alumbrando un poquito solo así que metemos aquí una antorcha y con esto más o menos ya podemos picar más rápido y mejor no estoy en busca de ninguna copas importante y tal así que podéis estar tranquilos pero simplemente ahora mismo quiero materiales para tapar lo que viene siendo mi casa y hacer una especie de puerta y tal lo voy a tener un poquito complicado vale no lo voy a negar ya sabéis que yo me cago en tu madre quita de aquí maldito bicho joder eso es que yo para el minecraft jugar juego pero no es que sea de los más buenos del mundo y bueno pero bueno me manejo bastante bien y poco a poco pues se sigue haciendo cosas y la serie no durará mucho vale lo puedo lo puedo asegurar que lo que viene siendo la serie no va a durar apenas nada pero bueno aquí teníamos lana vale y creo que nos hacen falta tres de lana para hacernos una cama junto con esto y si nos vamos a hacer una cama si es que me acuerdo cómo se hacía creo que era algo tal que así perfecto me acuerdo todavía me acuerdo vale no me lo tengáis en cuenta y ya empezamos con la musiquita así que bajamos el volumen de la musiquita que nadie quiere quien quiere el ruido de la música de minecraft por favor por favor madre mía tío es que y bueno con 52 bloques ya lo tengo bien es decir ya podemos tapar esto bien 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 cohen hice aquí un poco chapuza vale esto está así un poco un plan chapucita y tal pero suficiente aunque aunque esté chapuza esto es suficiente para que no entren mismos 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 preferidos aunque por aquí seguramente puedan entrar pero claro como borja no piensa como borja es un poco en un poquito en retrasadito inútil a la vez sí como puede ser retrasado inútil a la vez pasando borja que pensaba y aquí era fácil ser retrasado inútil pues no tenéis que ser igual a borja que eso implica bastantes cosas pero bueno a lo que yo iba diciendo que algo tal que así sería suficiente para que no entren mobs aquí tapamos esto de tal manera que abrimos aquí un hueco y aquí vamos a hacer una puerta espero que esto me resista la entrada de mobs porque si no estoy prácticamente cagado pero caga caga de que me entren aquí a lo loca y pim pam pim pam pim pam no no tranquilidad porque aquí podemos salir nosotros en cualquier madera y con esto vamos a hacer una puerta si me pone borja como haces una puerta lo sé y podría ir pensando en hacer la cama y en hacer cristal y creo que la cama me la voy a hacer en esta bonita habitación bonita y cutre pero es que el partner no da para más jaja borja que buenos son tus chistes gracias ya lo sabía y en esta casa cutre vale aquí tenemos ya está ya está ya lo tenemos listo chicos y con esto prácticamente ya tendremos todo medio hecho bueno me faltará comida y no sé aquí dónde encontrar comida así que nos vamos en busca de comida que eso es lo más importante ahora mismo porque sin comida no sobrevivimos y sin sobrevivir pues estamos jodidos la verdad ya empezamos con las flechitas y empezamos con el esqueleto tío y empezamos con el puto esqueleto como me mate como me mate verás pero no me dan nada tío vale 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 tenemos aquí algo de comida gracias gracias minecraft por regalarme esta bonita comida esto exactamente no sé si son vacas búfalos si son vacas vacas que se cagan joder que asco poco más ya madre mía tío mierdas en gráficos de minecraft no siento por ser tan así pero es que es lo que hay y no yo necesito cuero para hacerme también pecheras y es por eso que necesito buscar vacas y buscar otras cosas porque por ahí he visto un cerdo así que nos vamos a acercar a ver al cerdo hola cerdo hola cerdos que tal la vida lo siento mucho si os tengo que matar eh pero es que tengo que vivir yo también de algo si es lo mi única mi único si es mis únicos amigos forever alone total y ahora volver a casa somos forever alone tío esto hostia tengo que comer eh como me muera la hemos cagado esto ya me dio corazón exactamente casi me muero por la tontería sabes con la tontería de casi muero por pringao no tío no puede ser no me jodas hasta tal punto vas de broma no muérete muérete esto va de broma no no tío como he podido perder aquí mis cosas tío pues he sido una muerte tonta no tío no tío no tío no tío pues como todas las muertes que he tenido pues como yo medio tontas bueno lo importante es que no vamos a hacer otro horno partimos esto metemos esto aquí y esto aquí y esto aquí bueno comida tenemos poquita pero tenemos algo aquí tenemos graba y cuero cuántos cueros tenemos 5 5 me dará pues para hacerme unos pantalones ala tú unos pantalones un casco mal hecho pero ya es algo ya es algo y creo que ahora me voy en busca a la mina vale con antorchas eso sí no me seas no me seas gilipollas Borja no me seas gilipollas porque vas a tener que hacer muchas y muchas y muchas algo tal que así hacemos 4 palitos y con esto saldrán 16 pero claro por si las moscas me lo voy a dejar esto preparado aunque no creo que me haga falta pero quién sabe pero quién sabe pero quién sabe si algún día te van a hacer falta chon 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 así que vamos a abrir aquí y vamos a buscar de bueno sabía yo pensaba que era una cueva o sea tiene que ser una cueva por huevos no de momento aquí tenemos carbón espero que se vea bien vale aunque con las antorchas que tengo ya podría yo meter en alguna antorcha aunque luego la quite pero es para que luego me digan si hay Borja utilices el creativo me lo han llegado a decir vale y no porque esto es un server si queréis podéis entrar a mi server ahora mismo podéis entrar a jugar a mi mapa claramente no os voy a dar la ip porque no me fío un pelo de vosotros como viene siendo ya de costumbre porque sois unos putos trolls vale todos sois unos putos trolls lo único que vais a hacer es joderme me cago en la madre que los parió ya donde tío me cago en 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 en serio madre mía tío madre mía tío madre mía tío madre mía tío que puto fail que fail más grande tío me cago en me cago en me cago en me cago en ya está ya está ya está ya está subimos aquí y nos protegemos madre mía madre mía que pro que provee me cago en 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 este episodio como de costumbre pues que tampoco podemos hacer nada porque tenemos que ir a por equipación y tenemos que ir a por varias cosas que obviamente no tenemos pero claro lo que voy a hacer es dormir y aunque sea un poquito aburrido vale mira no vale aunque sea un poco aburrido yo me voy a ir a por cositas vale yo me voy a ir a por comida y yo me voy a ir a por cuero vale y me voy a ir a por varios materiales que me van a hacer falta seguramente y que no tengo porque yo sin cuero no hago nada tenemos aquí un creeper de mierda vale que casi nos está en toda la cara y es que no sé en cuanto tengo la dificultad me lo voy a mirar porque no me importa mierda por aquí tenemos un lago y por aquí deberían de haber calamares que no me interesan pero los calamares no me van a dar comida así que por aquí yo es que me voy sin comida y sin nada yo puta aventura sabes pero claro aquí tenemos arena y la arena me va a venir bastante bien por el tema de hacer cristal para que no me secuelen los enemigos los hijos de puta porque aquí hay mucha gente troll de mierda odio los mobs de minecraft tío odio los putos zombies odio los putos esqueletos sin hablar de los minis que coño haces hoy tío que haces tú ahí tío tu puta vida social muerte chorizo no hace falta ni poner bloques muerte chorizo y creo que vamos a ir ya para acá seguimos a dejar el el gameplay aunque no hemos hecho poca mierda vale durante este vídeo y no no hemos hecho poca mierda pero bueno poquito a poquito llegaremos al episodio 60 y será cuando ya consiga un lingote de de iron vale pero eso será en el episodio 60 porque porque mientras tanto ya tenemos nuestra vida medio solucionada y aquí veo ovejitas creo que no las voy a matar porque se han quedado si son grandes tío lo que pasa es que se han quedado todas bugueadas ovejas bugueadas eh es lo mas normal del mundo desde luego y así de todos modos probamos la resistencia que tiene mi casa antiladrones y si la verdad pésima no bueno va de acuerdo esto aquí y el cuero es que no tenemos más cuero no tenemos nada y bueno creo que vamos a dejarlo aquí porque creo que sí y bueno espero que os haya gustado el vídeo like comentar suscribiros y compartir para más y bueno ya sabéis que si queréis que siga pues le dais a me gusta lo de siempre no bueno me gusta un like todo prácticamente viene siendo lo mismo y también yo que sé pues me lo podéis dejar en los comentarios y si os gusta mi canal pues os podéis suscribir para más vídeos que obviamente es gratis como todo como todo en esta vida nada es broma todo no es gratis en esta vida por desgracia pero bueno lo dicho like comentar suscribiros y compartir adiós